Aunque te visto que no llené nada, mataste bien, la luz es para ti Déjame, que estoy sufriendo por ese querer, ya no me importa si vas a volver Quiero estar solo llorando por ti, déjame No tengo miedo hasta mi soledad, y aunque en mi mente tú siempre estarás Yo sé que nadie al final te amará, déjame Déjame, después de ti la tormenta pasó y nada se ha perdido Déjame, tú bien lo sabes que como este loco nadie te querrá Déjame, después de ti la tormenta pasó y nada se ha perdido Déjame, tú bien lo sabes que al pasar el tiempo nada vuelve atrás Déjame, que estoy sufriendo no quiero esta vida Yo quiero estar solo, poderte olvidar Déjame, después de ti la tormenta La tormenta pasó y nada se ha perdido Déjame, tú bien lo sabes que como este loco nadie te querrá Déjame, después de ti la tormenta pasó y nada se ha perdido Déjame, después de ti la tormenta pasó y nada se ha perdido Déjame, tú bien lo sabes que al pasar el tiempo nada vuelve atrás Déjame, que estoy sufriendo no quiero esta vida Yo quiero estar solo, poderte olvidar Déjame, que estoy sufriendo no quiero esta vida Yo quiero estar solo, poderte olvidar Déjame